Hola, ya estamos con un nuevo video para el canal. Esta vez va a ser de... El día de fin de semana, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Aquí al tanto, cinco formas de poder que te haya sido ladrón. Esta vez la pena de poder que te haya sido, como te haya sido la planificación de ladrón. Bueno, una persona que está aquí con el celular, y tú no te lo pones, esto es lo que te haya sido, ya está aquí. One, two, uno, uno, uno. Uno, i dos, te pongas money, y te depriman pipi s'echele. Qué bonito y me diyor, pero ahí a ti se me va por atamoca sin youtube. no 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 vamos vamos y de ahí vamos a si ah si ya hay una vez que vi como eres ustedes se le tienen su conservadora que le matan a sus amigos y despues y despues tienen que uno como les digo despues tienen que y que sus amigos vayan a quitarle todo el dinero y todo no que se comer trece no catorce ya vamos por el catorce bueno no solo tenemos que venir como ustedes saben y como les digo no 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 no